Es que yo va a hablar. No me toquen pedazos de mi chota con licencia. Te lo buscas. ¿Qué estás haciendo? Espera, ¿qué haces? Que la rubia se aparte. Su video se terminó. Está terminando mi video. Rubia, bájate mi camión. No estás miendo. No vas a tocarme, tonta. Y sal de aquí. Cuéntalo. Qué pena. Sal de mi camión, rubia tonta de cabaret. Me rompes las gafas. Te rompo el cuello. No te conviene meterte conmigo. Así que me rompiste las gafas. No sabes cuál es el secreto de Bernice, linda. Tengo millones de gafas. Siempre hay un recuento. Sí, terminamos de filmar. Bernice, qué alegría verte. Tengo que ir al escruzado. Bien, pero apresúrate. No soy telefonista. ¿Cómo estás, Wanda? Devuelve esto a Jerome. ¿Qué hizo ahora, Jerome? Comprábamos flores para la boda y apareció una loca embarazada de ocho meses y decía que Jerome era el padre. Estoy harta. No puedo soportarlo más. Embarazada de ocho meses. Oye, ¿y tiene el trasero como de araña? Enorme y gordo. Si Jerome me hubiera escuchado, se habría ahorrado la pelea. Jerome, ¿dónde estás? Ahora estoy en el Johnny Rockets en Ocean Drive con la acosadora. Ella me obligó a almorzar con ella para planear nuestro futuro. Trae tu anillo y vendrás conmigo ahora. No quiero verlo. Te digo que vengas. Ya verás lo que hago. Ven. Hola, señora Puerta. Tremont. Acabo de pagar diez mil dólares para renovar el césped de mi jardín. Y un imbécil estacionó el auto justo aquí. Necesito que lo remolguen ya. Bien entendido. Y ustedes tengan muchísimo cuidado. Si encuentro más daños en mi jardín, los demando. ¿Entiendes? Cuidado especial. Está bien. La dirección es North Meridian 2419. Eddie. Eddie, un trabajo para ti. Te escucho. Tengo un camry en la avenida North Meridian 2419. Bien, voy al lugar.